Miguel Uribe Tava y Negócer, beneficiario del escándalo de corrupción de la Ungred en la Guajira. El senador permanece en el centro de la polémica luego de conocerse que, presuntamente, tuvo contratos por más de 37 millones de pesos con la entidad. Miguel Uribe Tava y Negócer partícipe del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungred, una de las más fuertes polémicas del gobierno de Gustavo Petro. Fue el mismo jefe de Estado el que publicó, a través de sus redes sociales, una imagen en la que se veían, uno por uno, los contratos que sostuvo la entidad, entre 2019 y 2021. En ese listado aparecía el nombre del senador del Centro Democrático, de hecho, en la foto que compartió el máximo líder del pacto histórico, la casilla en la que figuraba el congresista estaba subrayada. Según se observa en la pieza, el contrato que, salpicaría, a Uribe Tava y, que tenía el número 9.677 a 1.359, habría iniciado el 1 de diciembre de 2020 y habría finalizado el 1 de enero de 2021. Además, el vínculo, que habría sido por prestación de servicios, habría abarcado el pago de $37.717.310. Una vez se conoció la imagen, las críticas no cesaron sobre Uribe Tava y, que además es uno de los máximos representantes a la posición a Gustavo Petro. Sin embargo, en la mañana del miércoles 15 de mayo, el congresista se defendió de las críticas. En diálogo con W Radio, el congresista confirmó que, efectivamente, sí sostuvo un vínculo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, pero que este no tuvo nada que ver con el proceso de contratación. Además, Uribe Tava y señaló que el acuerdo contemplaba, inicialmente, el pago de $37.000.000 por la prestación de servicios durante tres meses en 2020. No obstante, explicó el senador, el contrato solo se ejecutó durante un mes, razón por la que él solo habría percibido $12.000.000. De igual forma, Uribe Tava y enfatizó en que él se adhirió a la entidad debido a que lo llamaron justo cuando él había sido derrotado en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2020, cuando cayó con Claudia López. El senador comentó que una vez dentro del organismo, él ejerció haciendo consultorías, así como llevando a cabo múltiples temas de migración con la población venezolana. Fue allí cuando el expresidente Álvaro Uribe lo habría llamado para que se lanzara al Senado de la República, razón por la que renunció al vínculo. De igual forma, Uribe Tava y aseguró que en ese momento él tomó la decisión de irse a estudiar a Boston, en Estados Unidos. Por tal motivo, el congresista manifestó no haber tenido nada que ver con compras al interior de la entidad. Álvaro Uribe pidió que se expongan a los congresistas envueltos en el escándalo de corrupción en la Umbra. Cabe añadir que la aclaración de Miguel Uribe se registra luego de que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió claridad en medio del escándalo que ha mantenido sobre las cuerdas al mismo jefe de Estado, Gustavo Petro. Y es que por medio de su cuenta X, el exmandatario, que ha seguido de cerca la polémica, cuestionó sobre quiénes fueron los 30 congresistas que habrían recibido sobornos para apoyar las reformas impulsadas por el máximo líder del pacto histórico, medidas de las que señaló buscan la destrucción democrática. ¿Quiénes serán los 30 congresistas sobornados? ¿Los mismos que están aprobando las reformas de la destrucción democrática? Así las cosas o que lo saquen del Congreso o que haya una autovuelga en el Congreso, comentó el expresidente Uribe. Cabe resaltar que otros de los funcionarios de mayor renombre involucrados en el escándalo son el presidente del Senado, Iván Náme y el presidente de la Cámara, Andrés Calle.